Tu socio inteligente listo para el reto citadino, Ram Promaster Rapid 2022. Cuenta con una capacidad de carga de 650 kilogramos con un volumen de 3.3 metros cúbicos y un rendimiento combinado de 16.06 kilómetros por litro, torque de 89 libras-pie y una potencia de 83 caballos de fuerza. Todo esto desempeñado por su motor Evo 1.4 litros de 4 cilindros y su transmisión manual de 5 velocidades con dirección hidráulica, diseño frontal con parrilla negra y logo Ram en cromo, faros frontales parcialmente obscurecidos con luz de halógeno y proyección de luz monoparábola, faros de niebla frontales, luces verticales traseras, espejos retrovisores laterales de ajuste eléctrico, paneles laterales de uso rudo en puertas en color negro, además de sus rines de acero de 14 pulgadas. Área de carga funcional con cubierta en piso y semicubierta en paredes, espacio diseñado para colocar el logo o imagen de tu marca, sistema Quick Relays que libera la apertura de puertas hasta 180 grados, teniendo la opción de 90 grados con cierre de puertas centralizado. Disfruta de tu jornada laboral con sus asientos de tela HD oscurecidos, aire acondicionado estándar, panel de instrumentos con odómetro y computadora de viaje, cristales eléctricos y sus espacios de almacenamiento en consola central. Cuenta con llave electrónica de control, asistencia de frenos ABS, control electrónico de estabilidad y su asistencia de arranque en pendientes. Espejo lateral derecho con función tilt-down, sensores ultrasonicos de reversa con alerta acústica y sus dos bolsas de aire para conductor y pasajero. Eficiente y capaz para enfrentar el reto citadino. Ram Promaster Rapid 2022. Ram Promaster Rapid 2022.